La Oficina de Equidad de Género del municipio de Sonzón celebró sus tres años de creación. Esta oficina fue constituida en el marco de la política pública para las mujeres, la cual fue implementada desde el año 2015. Es un balance muy positivo porque la oficina ha dado grandes frutos en cuanto a que se han visibilizado los derechos de las mujeres. Las mujeres acuden acá a la oficina, las podemos asesorar en cuanto a rutas de atención, en cuanto a dónde acudir para cuando tienen alguna dificultad, ya sea en sus familias, en sus casas o dificultades de tipo personal. Hemos realizado alianzas con microempresas de Colombia, con la Asociación de Mujeres MAIS, Asociación de Mujeres María Martínez de Nícer, con muchísimas entidades buscando eso, que las mujeres puedan salir adelante y que se les respeten sus derechos como seres humanos que somos todos. La Oficina de Equidad de Género ha sido el puente entre la comunidad y la institucionalidad en lo relacionado a la atención de todo tipo de violencia contra la mujer. En lo que va en el transcurso de este año ya van más de 34 casos de violencia contra la mujer, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, todo tipo de violencia se ha generado. Posiblemente siempre ha sucedido, sino que la gente ahorita sí denuncia, tanto hombres como mujeres pueden denunciar. Para el presente año, desde la Oficina en Coordinación con la Mesa de Mujeres del municipio de Sonzón, se viene gestionando la construcción de una casa para la mujer. Una casa albergue donde las mujeres que tienen algún tipo de violencia puedan venir a solicitar ayuda, más que todo para el área rural. Sabemos que el área rural tiene un poco más de vulnerabilidad, dado la lejanía a la cabecera. Estamos buscando eso, también estamos buscando que la ruta de atención sí sea clara, oportuna, eficaz, que no solamente quede en el papel, sino que también las mujeres sean atendidas de manera verídica, que no estén de un lado para otro, sino que encuentren la ayuda en la entidad que es. Se recuerda a la ciudadanía que la Oficina de Equidad de Género funciona en las instalaciones del Centro Social Julio César Pérez Cardona.